Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos al canal del huichón, espero que se encuentren super bien el día de hoy vamos a preparar un suflé de papa con jamón, les paso los ingredientes vamos a necesitar papa cortada en rodajas o en láminas delgadas y las vamos a blanquear, como las blanqueamos, en agua hirviendo con sal las dejamos aproximadamente un minuto, las escurrimos perfectamente vamos a necesitar jamón, un cuarto de jamón cortado en julianas o en tiras vamos a necesitar láminas de queso para fundir, puede ser cualquier tipo de queso ya sea semiduro, manchego, gouda, etc. o oaxaca o asadero, del que ustedes tengan en casa vamos a necesitar una taza también de media crema, de la marca que ustedes prefieran un huevo, vamos a necesitar una cucharada de consomé de pollo en polvo o un cubito el que ustedes tengan en casa, media cucharada de ajo en polvo o ajo molido y dos pizcas de pimienta no vamos a necesitar sal porque nuestro jamón es un poco salado y el consomé de pollo también y vamos a necesitar tres cucharadas de harina vamos a poner en un bol o en un recipiente todos los ingredientes que les mencioné, excepto el jamón, la papa y el queso o sea, me refiero que vamos a poner el huevo, la media crema nuestros polvos secos que era el consomé de pollo, ajo, pimienta y vamos a mezclar si ustedes quieren lo pueden hacer en una licuadora pero bueno, también es práctico hacerlo así mezclamos, mezclamos bien y ya que están bien mezclados vamos a incorporar nuestras tres cucharadas de harina y seguimos mezclando esto va a tomar un poco más de espesor, eso es lo que nosotros estamos buscando bueno, pues ya quedó lista, miren como tiene que quedar algo espesa, pero también líquida o sea, no tiene que quedar tan espesa ni tan líquida en sí, esta receta, la original debe de ir con salsa bechamel pero yo me estoy ahorrando la salsa bechamel con esta preparación que les hice si ustedes tienen salsa bechamel, ya sea de la que venden en polvo o quieren preparar su salsa bechamel adelante, pueden hacerlo vamos a comenzar a armar nuestro sufle este sufle va a ser para cuatro personas comenzamos, vamos a tener un recipiente refractario con mantequilla y harina para que no se nos pegue y vamos a poner nuestras papas que ya teníamos previamente simplemente las vamos a armar como si fuera una especie de lasaña y es una capa de papa una capa de jamón y una capa de queso y así sucesivamente nos vamos a ir hasta arriba no muy arriba porque acuérdense que como lo vamos a hornear esto va a crecer y se nos puede derramar aquí vamos a incorporar nuestra mezcla lo vamos a pues a bañar todo que quede bien bien cubierto y volvemos a hacer lo mismo una capa de papa y en la última capa que vamos a poner en vez de poner primero el queso y el último nuestra salsa vamos a invertirlo primero la salsa y al final el queso ¿por qué? porque queremos que el queso nos quede hasta la parte de más arriba hasta arriba para que se lógicamente se gratine pero también se dore y nos de una mejor vista de aquí nos lo vamos a llevar al horno lo vamos a dejar 25 minutos a media hora según sea tu horno según la potencia bueno lo vamos a dejar a 180 grados durante 25 minutos lo revisamos y ya vemos si ya está listo bueno pues ya quedó listo nuestro soufflé de papa con jamón duró 30 minutos en el horno a 180 grados y ya está listo la manera de probar que ya está listo es que cuando ustedes lo vean ya doradito por fuera lo piquen con algún palillo y si sale húmedo todavía entonces todavía le falta un poco en este caso ya está listo si ustedes se fijan lo acabo de sacar del horno e inclusive todavía está como que hirviendo el queso este se puede comer caliente o frío nada más que este cuando enfría pues tiene su forma un poco mejor si yo lo parto ahorita como el queso está fundido literalmente se me va a desparramar todo entonces lo ideal de este es comerlo un poco frío espero que les haya gustado este vídeo si te gustó el vídeo dale like compártelo suscríbete si eres nuevo visitándonos en el canal y para cualquier comentario duda o sugerencia déjanos tu comentario nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho hasta luego chau Gracias por ver el video.